Santa Sede, Papa Francisco visitará Bari por encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. El Papa Francisco visitará por segunda ocasión la ciudad italiana de Bari el próximo 23 de febrero con motivo del encuentro de reflexión y espiritualidad titulado Mediterráneo Frontera de Paz, que organiza la Conferencia Episcopal Italiana. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede este 21 de enero, el pontífice viajará a Bari en helicóptero a las 7 horas de la mañana, hora local, desde el helipuerto del Vaticano y aterrizará en la Plaza Cristóbal Colón de Bari alrededor de las 8 y cuarto de la mañana. A su llegada a la capital de la región puglia, el Papa será recibido por el arzobispo de Bari Bitonto, Monseñor Francesco Caccucci, junto a algunas autoridades civiles. El Santo Padre se trasladará en coche a la Basílica de San Nicolás para reunirse con los obispos del Mediterráneo a las 8.30 de la mañana y pronunciar un discurso.